FILLER presenta Los diferentes productos de FILLER presentan las noticias locas Oye, chequeate esto, mano Lleva 12 años sin bañarse, ok Wow, este sí que puede vivir en un país donde hay racionamiento Porque 12 años, wow, debe estar bien apestosito Oye, en un intento por probar que la ducha Este científico norteamericano llevaba 12 años sin pegarse a un baño Trataron, ¿verdad? De hacer, ya que era un científico ¿Sabes qué? Siempre estas personas como que tienen algo, tienen algo raro Tienen una manía ¿Verdad? Obviamente son científicos, son personas súper mega duper inteligentes Pero siempre estas personas tienen como que un rasgo de algo raro Y este, pues obviamente era el no bañarse Y yo conozco dos o tres, ¿verdad? Que están en esa No por racionamiento, es que no les gusta bañarse Pero este científico de Estados Unidos norteamericano Lleva 12 años sin bañarse Imagínense cómo debe estar ese señor apestoso Estoy seguro que no tiene esposa, ni novia, ni nada de eso Ni familiares cercanos Porque, muchachos, al lado mío yo lo hubiese mandado a bañar Pues mira, Dave Whitlock, ingeniero químico del Instituto Tecnológico de Massachusetts M-I-T, viste, te lo dije Asegura que no existen fundamentos que aseguren que el baño es una práctica saludable Nadie ha hecho ensayos clínicos sobre las personas que se duchan todos los días Así afirma el científico Whitlock No he tomado una ducha en 12 años De hecho, el científico también afirma que los químicos en los jabones y champús Han destruido todas las bacterias amigables Que alguna vez habitaron nuestra piel y nos mantuvieron limpios Y es que yo pienso al revés Los jabones tienen, ¿verdad? Estos productos, estos sin número de cosas Que, ¿verdad? Para eliminar las bacterias cuando suda Y obviamente estar oloroso Por eso, ¿verdad? Uno huele tan rico después de bañarse Él dice que este spray llamado Mother Dirt Es un mist Está en desarrollo con esta empresa que se llama A.O.B.O.M. Propiedad de Whitlock, de este científico Y está hecho a base de una bacteria conocida como nitrosomas Que se encuentra en el suelo y en el agua Y es no tratada Pese a su origen, aseguran los desarrolladores del producto Que actúa como un limpiador desodorante Y a la vez potenciador del sistema inmune De forma natural Ya que se alimenta del amonio, del sudor Y lo transforma en nítricos y óxido nítrico No, no, no Para nada Jamás probaría ese producto Me quedo con los jaboncitos de olor Y bañándome todos los días 3, 4 veces Porque es la realidad Está haciendo un calor de madre Oye, chequéate esto Tú sabes que obviamente en los últimos años Ha habido una moda con esto de las redes sociales y los selfies Claro, las redes sociales para que tú postees tus selfies Y tus fotos, ya sea con tu novia, con tu esposa Con tus hijos Con lo que sea, ¿verdad? Hay mil maneras de tomarse selfies Y es que esta foto se ha vuelto viral O sea, ha tenido más de 46 mil retuits Y sobre 100 mil likes en Facebook Y es que estos padres recrean los selfies de sus hijos Y se vuelve viral Estos padres, ¿verdad? Ya cansados, obviamente Los tienen en su cuenta de Facebook O que están viendo todo lo que hacen Eso está bien Los padres, pues, ya están un poco cansados De que sus hijos adolescentes se tomen selfies con dogface Y esta, pues, fue la venganza perfecta Los padres de Emily Moussen Se convirtieron en leyendas de internet Después de que recrearon sus fotos Ella, ¿verdad? De Nueva York Publicaron en Twitter Las fotos con el mensaje Mis padres son en realidad las drogas O algo así ¡Wow! Es que en verdad es increíble Lo mucho que se parecen Y lo que hicieron fue Pues la mamá y el papá Se tomaron un selfie ¿Verdad? El papá dándole un besito a la mamá Y ya que ella tenía una foto En su cuenta de Facebook De su novio Su pareja, nos indica Dándole un besito Y ella tomándose un selfie Pues recrearon la misma foto Y se volvió viral Lo voy a estar posteando en nuestra fanpage en Facebook Facebook.com Slash Radio Joe 106 Y ahí, pues, puedes reírte un rato Con estas noticias locas Seguimos con más música Aquí en el Good Morning Joe Vamos a escuchar lo nuevo de Viva Nativa Es un nuevo día Blastiano tu radio ¡Súbelo! Pintado con nubes Despierto con tu luz Otro nuevo día Así lo quiso Dios ¡Súbelo! ¡Súbelo!